¿Cuántos de vosotros os acordáis de Cristian Gutiérrez? Y no hablo de Cristian Gutiérrez en su olvido de ese año. Hablo de Cristian Gutiérrez Albizu, una leyenda del pádel en Argentina y que hace apenas 3-4 años compartió pista con Franco Stubasuc. Si le has perdido el rastro y quieres saber qué ha sido de este jugador, este es tu vídeo y te invito a que te quedes. Si por el contrario no conoces a Cristian Gutiérrez, también te invito a que te quedes porque te aseguro que su historia te va a gustar. Ahora, insensatos, esto es Punto de Oro y yo soy Fran Guerrero. Antes de seguir hablando de Cristian Gutiérrez, me gustaría presentarme, aunque ya me he presentado, yo soy Fran y esto es Punto de Oro, es un proyecto que nace de una persona que probablemente sea como tú, que está detrás de la pantalla, un amante del pádel, juego al pádel y lo veo desde hace varios años y mi vocación o mi interés en este mundo me lleva a sentarme delante de esta cámara y empezar este proyecto. Pero bueno, no quiero aburriros, así que ahora sí pasamos a hablar de Cristian Gutiérrez. No quiero pasarme tampoco mucho hablando de cuando Cristian Gutiérrez era pequeño, por ello simplemente os voy a dejar dos datos que me han parecido muy interesantes, que lo son de hecho, y es que Cristian Gutiérrez debuta como jugador profesional de pádel a los 15 años, ¿vale? Él es del 78, tiene 43 años a día de hoy y en 1993, con 15 años, ya es jugador profesional de pádel. De manera que en 1997 ya se muda a España para dedicarse de lleno al mundo del pádel. Y es que Cristian Gutiérrez ha compartido pista con jugadores históricos del World Padel Tour, del pádel profesional en sí, como es el caso de Seba Nerone o es el caso de Mati Díaz, dos históricos prácticamente del circuito y que compartieron pista en su momento con Cristian Gutiérrez. Pero sin duda, una de las mejores etapas de Cristian Gutiérrez como jugador profesional de pádel no se entiende sin la presencia de Franco Stupasuc. Cristian Gutiérrez y Stupa deciden emprender. Su proyecto como pareja en 2017. Ese mismo año, Cristian y Stupa consiguen ganar dos torneos de forma consecutiva, en Mijas Open y en Gran Canaria. Ambas finales las consiguen vencer ante una pareja muy dura en aquel momento, como eran Maxi Sánchez y Mati Díaz, y además en una época en la que reinaban Vela y Lima. 2017 fue un año muy bueno para la pareja Cristian Gutiérrez-Franco Stupasuc, de manera que en 2018 deciden continuar juntos y de hecho consiguen, ganar otro título, que es la Granada Open ante Maxi Sánchez y Sanyo Gutiérrez. Sin embargo, en 2019 deciden separar sus caminos porque Stupa se marcha a jugar con Mati Díaz y Cristian Gutiérrez se une al proyecto de Ramiro Moyano. A pesar de que Ramiro Moyano es otro jugador contrastado en el circuito profesional, no consiguen encontrar su mejor versión y a mitad de temporada Ramiro Moyano y Cristian Gutiérrez acaban separando sus caminos. Desde este momento, Cristian Gutiérrez pasa a compartir pista con Lucho Capra, otro jugador que en aquel momento ya era una figura emergente y que de hecho ya es un jugador consolidado dentro del circuito después de que el año pasado consiguiera ganar con Maxi Sánchez su primer título, el Máster de Valladolid. Pero la ilusión de ambos jugadores, de Lucho Capra y de Cristian Gutiérrez, no fue suficiente para conseguir resultados buenos de manera que apenas dos meses después de juntarse vuelven a separar sus caminos. Podríamos decir que 2019 fue un año complicado para Cristian Gutiérrez y de hecho terminó jugando esa misma temporada con Fede Quiles. Pero la llegada de 2020 le daba a Cristian Gutiérrez la oportunidad de volver a recuperar su mejor versión y a sentarse de nuevo entre las mejores parejas de World Padel Tour. Así que decidió emprender su camino con Agustín Gutiérrez. Sin embargo, al igual que le pasó en 2019 con Ramiro Moyano, a mediados de temporada Cristian Gutiérrez y Agustín Gutiérrez separan sus caminos y de esta forma Maxi Graviel se une al proyecto de Cristian Gutiérrez, dos históricos del Padel. Obviamente todo este baile de parejas y por lo tanto de puntos hizo que Cristian cada vez tuviera más difícil el acceso a cuadro. Y de aquí pasamos a 2021, es decir, el año pasado. ¿Con quién jugó Cristian Gutiérrez el año pasado? Porque seguramente sea el año en el que todos le perdimos la pista. Pues bien, 2021 Cristian Gutiérrez lo empieza con Adai Santana. Se convertían por lo tanto en una pareja muy experimentada dentro del circuito, ya que entre ambos sumaban más de 580 partidos en el World Padel Tour. Pero como os habréis dado cuenta porque el año pasado seguramente casi ninguno escuchasteis nada de Cristian Gutiérrez, dejó de aparecer en el cuadro y pasó a estar casi siempre en previa y preprevia. A todo esto hay que sumar que fue padre y por lo tanto estuvo algún tiempo sin jugar. Pero y ahora la pregunta del millón y seguramente el motivo por el que estáis todavía en este vídeo. ¿Qué ha sido de Cristian Gutiérrez? ¿Dónde está Cristian Gutiérrez? Pues bien, Cristian Gutiérrez a finales de 2021, más bien pasando el verano, decide dejar el World Padel Tour. Y tú te preguntarás, ¿se ha retirado Cristian Gutiérrez? La respuesta es no. Cristian Gutiérrez sigue jugando al pádel. Desde septiembre de 2021 Cristian Gutiérrez se encuentra jugando el APT Padel Tour con Maximiliano Sánchez, que no es Maxi Sánchez. Le dio tiempo a jugar apenas unos 5 torneos y consiguió 3 semifinales de manera que empezara la temporada ocupando el puesto número 20 del APT Padel Tour. Y sí, el APT Padel Tour es este circuito que parece que está promovido por el jeque del Paris Saint Germain y que puede ser que de aquí a unos años sea el circuito más importante de pádel del mundo. Y bueno, esta sería la mini historia que os quería contar de Cristian Gutiérrez. Yo sentía curiosidad por saber qué había sido de él y seguramente muchos de vosotros también nos lo preguntabais. Así que no está nada mal repasar cómo han sido sus últimos años y dónde se encuentra actualmente, que como hemos dicho, es el APT Padel Tour. Si crees que me he equivocado en algo o crees que me ha faltado algo de información, me la puedes dejar en los comentarios, que sin problema la leeré y la aceptaré, por supuesto. Este sería el primer vídeo del canal. Espero que sea el primero de muchos y, como ya he dicho, muy ilusionado y muy contento de poder contaros información, noticias, curiosidades, todo lo que queráis, todo lo que me parezca curioso e interesante, traerlo al canal y compartirlo con todos vosotros. Así que nada, este sería el vídeo de hoy y nos vemos en la próxima. ¡Chao!